TV Educativa Programa 22 En busca de un sistema político En este programa identificarán las principales características del centralismo Y la dictadura en México entre 1835 y 1853 A más de una década de haber logrado su independencia Los mexicanos seguían sin encontrar una forma de gobierno que los unificara como nación Por un lado, los federalistas seguían manteniendo la idea de una república representativa y federal Con estados autónomos Por otro, los centralistas sostenían que el gobierno debería ser representativo Pero en lugar de estados soberanos, la organización del territorio sería a partir de departamentos Por lo que las decisiones de gobierno serían tomadas desde la capital del país Una minoría se inclinaba por instaurar una monarquía constitucional Había grupos entre los que destacaban algunos miembros del ejército Y comerciantes extranjeros que apoyaban la instauración de una dictadura Estas diferencias políticas creaban un clima de inestabilidad La construcción de una nación mexicana estaba lejos de concretarse En las primeras décadas de vida independiente de nuestro país Hubo dos proyectos políticos principalmente Que eran la República Federal y la República Central Estos proyectos tenían semejanzas y diferencias Su primera semejanza es que ambos eran una república Y aunque esto puede parecer una verdad absurda y que no es necesario decirla Es muy importante porque no debemos olvidar que proveníamos de una monarquía Y que había varias personas que consideraban que la monarquía Seguía siendo el mejor sistema de gobierno para el país Otra semejanza importante es que al ser una república Los dos grupos estaban deseando que el sistema fuera representativo Es decir, que estuviera basado en elecciones Que hubiera representantes de los diferentes territorios que conformaban el país Y que cada uno de esos representantes cumpliera una labor De hacer escuchar la voz de las provincias de las cuales provenían Y otro punto muy importante es que también el cargo del ejecutivo Es decir, el presidente de la república En ambos casos era una persona que había sido elegida por voto popular Los dos grupos querían una república representativa por elecciones Las diferencias fundamentales eran cómo se comprendían los estados Cómo se comprendían los territorios que conformaban la nación Los centralistas creían que la soberanía de la nación Debía recaer únicamente en el Congreso Y que los estados no eran soberanos Si no eran entidades que estaban subordinadas en cierta medida A el gobierno que estaba establecido en el centro de la república En cambio, los federalistas creían que cada una de estas entidades Que conformaba el territorio era soberana Y tenía derecho a poseer sus propias estructuras de autoridad Es decir, sus propios congresos, sus propios gobernadores Sus propias constituciones Y solamente estar subordinados a la constitución general del país Consideraban que los gobiernos estatales debían ser autónomos en todos los sentidos Para muchos conservadores, ni la república federal ni la centralista Habían podido unificar al país Fue por esto que algunos de ellos proponían la instauración de una monarquía Con un príncipe extranjero en el trono Este proyecto cobró mayores partidarios Después de la guerra que enfrentó México con los Estados Unidos de América Un personaje crucial, defensor del monarquismo en México Fue Lucas Alamán Quien colaboró como ministro con distintos gobiernos del periodo Alamán, junto con otros partidarios del monarquismo Consideraban que este sistema de gobierno Era más acorde a la historia del país y sus características Otra voz que defendió los ideales monárquicos Fue José María Gutiérrez de Estrada Secretario de Estado en época de Santana Algunos de sus argumentos eran Una monarquía puede ser moderada y democrática Como despótica y arbitraria una república Sin un régimen republicano El presidente estaba por encima de la constitución ¿No sería mejor experimentar una monarquía regida constitucionalmente? Las causas del fracaso del federalismo y la instauración de una república central Fueron muchas No solamente se debió a características del federalismo en sí mismo Sino a los problemas políticos que había en el país Las pugnas de las provincias por tratar de controlar su gobierno Por tratar de obtener recursos De no apoyar al gobierno central Había muchas fuerzas políticas que aparecieron a partir de la caída de la monarquía Y estas fuerzas políticas dentro del sistema liberal y republicano que se instauró Encontraron muchas vías de participación política Y había muchas posibilidades de intervenir en la vida pública Entonces esto hizo que difícilmente algún sistema pudiera funcionar Porque lo que no había eran mecanismos para conciliar intereses Y otro problema que hubo muy serio fue que en 1833 Llegó al poder un grupo federalista muy radical Que además de ser federalista Buscaba implantar principios liberales muy radicales Como la separación entre la iglesia y el estado Que buscaba amortizar los bienes del clero Que buscaba la tolerancia de cultos Que buscaba reducir la influencia de la iglesia y el ejército Y estos grupos eran grupos de poder muy importantes Que no estaban de ningún modo dispuestos a ceder una parte de terreno de la autoridad que poseía Hubo numerosas reacciones a lo largo de los 10, 12 años que duró la República Federal Hubo muchos conflictos, hubo distintas formas de entender la participación política Había quienes consideraban que el voto debía ser universal Y que debía ser para todos los varones mayores de 18 años Y había quienes consideraban que solo debían votar los que tuvieran ciertos ingresos Y que solo podían ser representantes los que tuvieran ciertas propiedades Todas estas diferencias en el modo de entender el sistema político Fueron las que causaron la caída del federalismo Y no tanto características del sistema federal en sí mismo Un personaje crucial en este periodo de la historia de México Fue Antonio López de Santa Ana Polémico, amado y despreciado por la sociedad mexicana Santa Ana gobernó México en 11 ocasiones Pasó de ser un federalista a favor de la República A ser un centralista obsesionado por concretar todo el poder Incluso, posteriormente, en 1853 Llegó a ser dictador dándose el título de Alteza Serenísima Como general, fue reconocido por la defensa contra los intentos de reconquista Por parte de España, a cuyos ejércitos logró derrotar en 1829 Luchó contra la invasión francesa en 1838 Conocida como la Guerra de los Pasteles En la cual perdió una pierna como consecuencia de una herida por bala de cañón Y contra los tejanos que luchaban por independizarse de México Muchas historias se cuentan en torno a este polémico personaje Una de ellas revela que Santa Ana tenía una variedad de recursos Para financiar sus levantamientos En una ocasión, se apoderó del convento de San Francisco de Oaxaca Disfrazó de frailes a sus soldados Y llamó a misa En la iglesia, mandó cerrar las puertas E impidió la salida de los ricos presentes Hasta que no le dieran una retribución económica Con lo que consiguió los fondos suficientes para mantener su ejército En los primeros años de la década de 1840 Se instauró una dictadura Que no fue propiamente una dictadura en sentido estricto Pues se siguió conservando el Congreso Se siguió conservando la apariencia de que era un sistema representativo Porque se realizaron elecciones Pero lo que sí sucedió fue que como había habido numerosos conflictos políticos Como las pugnas entre los grupos que se disputaban el poder No paraban Lo que pasó fue que los políticos de la época empezaron a considerar Que las leyes y el sistema que se había establecido No eran suficientes para conservar el orden Que no bastaba tener una constitución Y que no bastaba tener autoridades instituidas Para lograr evitar levantamientos, planes, enfrentamientos armados, conspiraciones Entonces llegó un momento en el que se empezó a considerar Que quizá una autoridad más rígida Menos libertad Menos espacios de participación política Y más imposición de políticas desde el centro Podría lograr la estabilidad política que no se había alcanzado Porque además Lo que no se había podido conseguir Era el progreso económico Los políticos pensaban que la inestabilidad Y las constantes pugnas Y los constantes enfrentamientos Eran lo que había impedido que tuviéramos un desarrollo económico Entonces se empezó a considerar que una autoridad más absoluta Un gobierno que muchos podían considerar tiránico Pero que otros consideraban que era de orden y de control Era lo que hacía falta para evitar que siguieran estos conflictos La dictadura se caracterizó por varias cosas En primer lugar porque las leyes se subordinaban a la autoridad de una sola persona Que en ambos casos en 1840 y en 1853 fue Antonio López de Santa Ana Y también porque se suprimió el Congreso En varias ocasiones, o sea, se trataba de conservar la apariencia de un gobierno representativo Entonces se seguían estableciendo congresos Pero cada vez que el Congreso no reaccionaba como Santana deseaba Santana eliminaba al Congreso Y fundaba otro, ¿no? Formaba otro con sus partidarios Pero siempre el Congreso le hizo contrapeso Entonces constantemente lo estaba eliminando Y otra cosa que hizo Santana también fue tratar de deshacerse de todos sus opositores Entonces los exiliaba, los apresaba, los acusaba de cualquier delito mayor o menor Y con cualquier pretexto los mandaba fuera del país Y trataba de evitar que siguieran trabajando en su contra En el año 1853, Santana regresó al poder e instauró una nueva dictadura El malestar del pueblo no se hizo esperar Y algunas publicaciones sacaron a la luz pública su inconformidad Una forma de manifestarla fue por medio de historietas En las que se describió el momento político de la época Veamos un ejemplo de una de ellas El pueblo devisa un paisaje lunático con Santana, su alteza serenísima Paseando con su corte Adorado por periódicos conservadores Acaya quienes hablan mal de él Un sistema hacendario que devora las contribuciones que pagan los ciudadanos por puertas, ventanas y perros Desde una ribera del río El pueblo hambriento ve como la fortuna del tirano emigra en un barco de vapor Montado en el cangrejo de los conservadores Santana observa a Lucas Salamán pescar caballeros Con medallas de la orden de Guadalupe Y a la aristocracia andar en caballo y aplastar al pueblo Al final, su alteza serenísima se da a la fuga como alma que lleva al diablo Dejando tras de sí un paisaje lleno de muerte Las primeras décadas de vida independiente de nuestro país Se caracterizaron por una profunda inestabilidad Que se manifestaba en constantes enfrentamientos políticos En pugnas, en levantamientos, en enfrentamientos armados En ataques profundos, en el debate público En el momento en el que se estableció una república Y se instauró un sistema liberal Lo que sucedió fue que todas las fuerzas políticas Que habían estado encausadas O que solamente habían podido participar en la vida pública A través de ciertos organismos y de mecanismos establecidos por la corona Encontraron muchas vías de acceso al poder político Y encontraron muchas vías para intervenir en las decisiones En las legislaciones, etc. Y eso hizo que fuera muy difícil conseguir una Que fuera difícil encontrar la manera de conciliar todos los intereses que había De unir en un mismo proyecto común A grupos que pensaban muy distinto Y que entendían la sociedad de manera muy diferente Y que entendían de manera muy diferente El papel que debía desempeñar el gobierno El papel que debía desempeñar el ciudadano O incluso quienes debían ser o no ser ciudadanos Fue un periodo en el que nuestra clase política Buscó la manera y un poco con ensayo y error De establecer un sistema político novedoso Instituciones novedosas Y los grupos políticos los aprovecharon Y los aprovecharon muy bien Y eso generó caos e instabilidad Música ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video